Dios les bendiga, amados hermanos de la Iglesia de Texas 1. Les habla el hermano Miguel Velázquez y para esta hora se me ha encomendado llevarles a ustedes la lección número 22 de nuestro expositor, la que lleva por título Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, nuestro Consolador. La lectura bíblica se encuentra en Juan 16, 7 al 8 y 13 y en Hechos 2, 1 al 8. Voy a omitir la lectura de estos capítulos por cuestión de tiempo, pero usted me sigue allá con su expositor desde su hogar. Para analizar, les pregunto, ¿le gustaría sentir la presencia del Espíritu Santo como lo sintieron los apóstoles el día de Pentecostés? ¿Qué entiende usted ser lleno del Espíritu Santo? La lección de hoy es un estudio sobre el Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre del Cielo, gracias te doy, Padre amado, por poder seguir llevando tu palabra ahora en forma de estudio bíblico, Dios mío. Te pido, Dios, que me capacites, Dios, que pueda obrar con gracia y sabiduría para que la gente entienda, Padre amado, esta lección. Te pido, Padre, que lo que yo diga, Padre amado, sea dado por ti, dado por ti para que sea de satisfacción para los hermanos y su enriquecimiento. Gracias te doy por la oportunidad. Amén y amén. El tema de la unidad es el Espíritu Santo y sus funciones. La afirmación fundamental dice La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas ha sido lo más grande y maravilloso que hemos podido experimentar, ya que Él nos ayuda en todas las aflicciones, pruebas y nos ayuda a cumplir con los planes y propósitos del Señor. El versículo para meditar se encuentra en Juan 16, 7, que dice Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere Él os lo enviaré. El objetivo de esta lección, después de estudiar esta lección, el alumno entenderá la importancia de tener al Espíritu Santo, aprenderá a ser guiado por el Espíritu Santo y experimentará su presencia, poder y protección. Pentecostés es una festividad de carácter religioso que se celebra 50 días después de la Pascua. Los judíos la celebran la entrega de la ley de Moisés 50 días después del Éxodo. Los cristianos celebran la conmemoración del descenso del Espíritu Santo que marca el nacimiento de la Iglesia. Celebran en Pentecostés la venida del Espíritu que según la Biblia ocurrió 50 días después de la resurrección de Jesucristo. La palabra en latín Pentecostés, en griego Pentecostés, significa quincuagésimo, en referencia a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta Pentecostés. Vamos a hablar de la importancia de tener el Espíritu Santo. Esto se encuentra en Juan 16, 7 al 8 y el 13. El Señor anteriormente les había hablado a sus discípulos de su partida. Ellos pensaban que Jesús iba a estar con ellos por siempre. En Juan 16, 7 al 8, Jesús les estaba explicando que era necesario que se fuera. Era necesario que él se fuera porque por su humanidad tenía un cuerpo limitado y no podía estar en todas partes. Era necesario que él se fuera y enviará al Consolador el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que les ayudara y les guiara a cumplir con los planes y propósitos del Padre. O sea, es lo que está explicando en esos momentos, hermanos. Es que era necesario que él se fuera por su limitación humana, pero que les enviaría un Consolador, el Espíritu Santo, para que estuviese con ellos por siempre. La palabra griega traducida como ayudante o consolador se refiere a uno que es llamado junto a otro, un animador en tiempos difíciles o guía. El Espíritu Santo convence a las personas de pecado, guía al creyente a la verdad y ayuda a los creyentes a glorificar al Señor. Esta es una de las funciones del Espíritu Santo que están en Juan 16, 13. Seguimos con las funciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da dones especiales, permite que los creyentes produzcan en el fruto del Espíritu, nos otorga el sello de pertenencia de Dios, nos enseña a conocer a Dios y a seguirlo verdaderamente, nos enseña a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, es el Espíritu de la verdad, nos da valentía, nos comunica la fe, nos da la fuerza para predicar lo que creemos, nos enseña a amar de verdad, a perdonar de verdad y a pedir perdón. Ahora vamos a hablar un poco de la unidad del cuerpo de Cristo que está en Hechos 2, 1. ¿Qué significa ser unánime? ¿Cómo vamos a conseguir ser unánimes? Unánime significa estar de acuerdo, tener una misma manera de pensar y una misma manera de sentir. Conseguimos ser unánimes cuando tenemos la misma forma de pensar y sentir en Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que en este caso es la iglesia. Él da las órdenes a cada miembro de su cuerpo, que en este caso somos nosotros los creyentes de lo que debemos hacer. ¿Y por qué es importante estar unidos, hermanos? Es importante estar unidos porque juntos en un mismo lugar aprendemos de su palabra, a amarnos y cuidarnos entre nosotros. Perseverando juntos en oración y ruego, conseguimos que Dios conteste nuestras oraciones. Escuchando juntos y detenidamente su palabra, el Señor cambia nuestra manera de pensar y sentir para que así seamos unánimes. Desarrollando una misma mente y un mismo corazón, aprendemos a guardar y obedecer su palabra. Por eso es que debemos estar unidos, hermanos. Estar unidos nos da valor para dar a conocer su palabra porque nos da valor a creer en su palabra, a creer lo que predicamos y eso nos da la valentía para llevar las nuevas buenas de salvación. La unidad entre hermanos es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que estemos juntos, hermanos. La llegada triunfal del Espíritu Santo. Hechos 2, 2 al 18. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos la presencia del Espíritu Santo en toda su manifestación con poder y gloria, como se prometió con fuego. Esta poderosa manifestación produjo fe, produjo autoridad, produjo confianza para los que lo creyeron, incluso para los que no creyeron, quedaron sorprendidos ante tal poderosa manifestación. Como viento recio, en Hechos 2, 2 al 6, la palabra como viento recio implicaba que el sonido y las lenguas repartidas fueron literalmente reales. Los apóstoles recibieron de lo alto el don de lenguas. Implicaba ese viento recio que podía ser comparado con el viento y fuego, que son símbolos del Espíritu. Un viento los llenó de algo especial. Eso significó ese viento recio. Pero déjenme explicarles algo. A veces en los momentos espirituales no tenemos forma de explicar y usamos el ejemplo más cercano. Las alabanzas se esparcieron y se hicieron eco de vuelta en toda la tierra. Se repartieron lenguas desconocidas según el Espíritu las daba. El Evangelio estaba listo a ser esparcido. O sea, hermanos, que cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, cuando recibimos el Espíritu Santo, estamos listos para esparcir las buenas nuevas de salvación que fue lo que nos encomendó el Señor Jesucristo. Y también la promesa se cumplió y el sonido fue esparcido por toda la tierra. La llenuda del Espíritu Santo en Hechos 2, 2, 7 al 18. Los apóstoles predicaron por el poder del Espíritu Santo luego de recibir el poder y la autoridad a través de un poderoso viento. En Primera de Tesalonicenses 5, 19. Dios nos aconseja a que no apaguemos el fuego del Espíritu, sino que a que avives el fuego que hay en ti por la imposición de manos. Esto está en Segunda de Timoteo 1, 6. En Efesios 5, 18. Nos manda a ser llenos del Espíritu. O sea que debemos procurarnos, hermanos, que estar unánimes, estar juntos en un mismo pensamiento para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, para que la obra y el Espíritu, la obra de la iglesia pueda manifestarse y el Espíritu pueda manifestarse, la iglesia tiene que tener un mismo sentido y un mismo sentir, un mismo pensamiento. Los discípulos perseveraban unánimes, sin discordia, sin celos ministeriales y sin competencias. Sus mentes estaban centradas en lo que vieron y oyeron, manteniéndose juntos, esperando la venida del Espíritu Santo. Este es un ejemplo que debemos seguir. Debemos estar juntos, estar sin discordia, como nos dice la palabra, listos para recibir el Espíritu Santo. Hoy, el Señor nos hace un llamado a estar juntos y unánimes, esperando el rato de la iglesia. Nos hace un llamado a estar juntos y unánimes, y a que imitemos los apóstoles, perseverando juntos hasta que el Señor nos llama a su presencia, sea por el rato o por la muerte. Les invito, hermanos, a que sigan estudiando esta lección sobre el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y aprendamos, incluyéndome, a estar juntos y unánimes, para que así tengamos su mismo sentir y podamos llevar las buenas nuevas de salvación. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haya bendición a su palabra, así que pronto nos veremos en casa.